He vuelto a llegar un montón de bolsos preciosos de Loonfly que os tenía que enseñar. Voy a empezar por el que más me gusta. Que es este de monstruos SA, que yo ya estaba contenta con que el bolso fuera así, con un bordadito, con la puerta tal cual. Pero es que además... ¡Qué gente más maja! ¡Me encanta! Te viene con esta corredita. Y ha venido otro de monstruos SA, súper chulo. En formato mochilita, que estas siempre son súper prácticas. Más cutie. ¡Qué guay! Bueno, y también ha llegado una de coco. Que de coco hay poca cosa, pero cuando llegan es que son siempre preciosas. Tiene un poquito de relieve. Es como mucho dibujo. Muy guay. Y tiene unos colores preciosos. Este ha llegado también en otro formato, así como de bolso de mano. ¡Qué guay! ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ha llegado... De la línea que tienen de villanas, pues ha llegado uno de Hades. Que bueno, tiene cada trocito que veis es como una textura diferente. ¿Ves? Este de aquí tiene como purpurina. ¡Qué guay! Bueno, las correas es que son una fantasía. ¡Qué guay! Y luego teníamos uno de la sirenita, que me gustaban mucho los colores. Este ya lo teníamos. Y ahora nos ha llegado a juego. Otro, pero de mano. También te viene con una corredita adentro, que te lo puedes poner cruzado. Pero bueno, no sé, este detalle de la concha... Es que me encantan los colores de esta línea. Deu ser color atardecer. Y todo eso, ¿han llegado? ¿Y alguno más? Pero bueno, es que os lo voy a enseñar, que me encanta.